Yo me estaba acordando de la primera vez que Rafa más rápido a un bus en directo. Y lo estaba hablando con Fortun, hace un rato, y la verdad es que bueno, yo pesaba 20 kilos menos, y él por ahí, por ahí. Eso sí, éramos más golpes y más infregüenza que ahora, porque teníamos, pues eso, 30 años menos. Era en el año 81, era en la sala argentina de San Plá, y era la época del prepárate, o sea, ¿cuál es la primera época? ¿Alguno lo dice? ¿Alguien lo dice? Bueno, pues me puedo decir una cosa. Acabo de salir del cabellino, con estos cuatro golosos, ahí que están preparados, parados, que han de aporte, y tienen las mismas caras, las mismas ganas, y el mismo espíritu que tenían en el 81. ¿Sabes por qué? Porque fueron los demás como todos. ¡Aguau!